me estoy grabando para un vídeo si es que me la hago los jugos después ahora estoy grabando los que dan ocho solo versus cuatro vale pues venga edu ánimo tiene el arbusto no tiene el arbusto para asegurar no porque sea guarro es la noche persona que te ve en el gorro no que el gorro no te creas me va a ir a uno míralo es que no quiero disparar a nadie quiero que se pelen porque fíjate si hubiera matado a ese ahora mismo que no quedarían ocho siete porque hay una una suela me voy a mover ya ahora me la juego es cuando me la juego de verdad ya me van a meter un es mi paso tío seguro vamos aquí tiene que haber una coacción sí otra cosa es que hayan muerto no me de tío no me de por favor se buena gente tío estoy bastante jodido eh por la vida vamos más que no vale viene no entiendo por qué de lo bien el bebé apú cállate 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 fuera esto granada tío y la tormenta ahora que lanza ya chavales lo recuerdo solo ver su squad y que lanza ya se quedan seis sería la primera victoria de maxi no pero es que me llaman la vida quedan esos de ahí y los de allí peleándose si me quedo aquí lo hago bien lo hago bien si me quedo aquí campeando lo malo es que después me van a obligar a ir al punto ya hombre si gano sería solo que su de 4 y estaría bien ¿sabes? lo que es ese lolito siempre ¿sabes? sí pero lolito es lolito y tú eres no nada que no le quiero matar ¿sabes? porque a mi hijo me hace un favo y le mata a los otros quedan cinco quedan tres quedan tres tíos que adentro hay uno quedan dos tíos eh tengo que poner este escudo sí o sí porque si no me muero vale quedan dos y se están peleando eh si uno mata al otro quedaría yo solo contra un tío eh tengo lanzaderas dios tienen RPG algunos eh tengo miedo eh quedan dos quedan tres dejaría bien hacerme un solo ver su de 4 me foda tío